Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es otra forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura una subida al caminar Esta realidad tirana que se ría carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Que difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de mi respiración Y la fuerza de mi respiración Y la fuerza de mi respiración Cada lugar, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Y todo a pulmón Y el oxígeno de mi respiración 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 Bueno, pues primero que nada Muy agradecida que me hayan invitado A compartir con ustedes este momento Es un grupo que segura estoy Todos van a conseguir plaza Y es de los grupos que he tenido la oportunidad De chorar a perder desde el primer semestre Y muchas gracias ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias por invitarme Que sean muy felices siempre En la familia y en el trabajo ¡Éxito! ¡Bien! Muy bien, pues muchas gracias En primer lugar por la invitación Y sobre todo que ha sido Como bien lo dicen mis compañeros Un grupo de excelencia Y pues la amistad sigue A pesar de esos cuatro años Que ahorita ya se culminan Pero ya su etapa profesional Espero que también sigamos Como compañeros y como colegas Y si se puede como amigos ¡Auñido! 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 Bueno compañeros Los quiero mucho Les deseo mucho éxito Y suerte en su vida En su trabajo Y espero que continuemos Con esta amistad Que ha durado cuatro años Y que los quiero como hermanos A todos ¡Vamos Lobos! ¡Vamos Lobos! ¡Vamos Lobos! Bueno Muy contento Muy alegre Y muy feliz Por este emotivo evento Ya estamos a un paso más De culminar una etapa De nuestra vida Espero que todos la disfruten Todos gocen Y sean muy felices En todos los aspectos De su vida Que todas sus metas Se cumplan Y ánimo Los quiero ver triunfar Compañeros Pues estoy muy agradecida Porque hayan sido de verdad Unos compañeros de corazón Los llevo en el alma Cada consejo Cada emoción Que hemos vivido juntos La verdad Que nunca se va a olvidar Somos un gran grupo Un grupo muy unido Y es un honor para mí Pertenecer Al octavo A Primaria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!